En Riga, los equipos de rescate buscan sobrevivientes entre los escombros. En las ruinas del supermercado Máxima se juegan la vida. Entre los muertos y heridos, también hay bomberos que fueron sepultados por techos y vigas. La gente espera señales de vida de sus familiares. Mi mujer sigue dentro. No sé si está muerta o herida. Llame a donde llame, nadie sabe nada. A las seis de la tarde del jueves, la techumbre se derrumbó de repente y con ella las paredes. Había mucha gente comprando, pero aún no se sabe el número exacto de personas que había en el lugar. En el tejado del edificio se realizaban obras, al parecer para un parque infantil o un invernadero. Testigos presenciales hablan de una explosión. También se habla de negligencia en las obras. La policía ya ha iniciado pesquisas y hay un proceso judicial en marcha. Puede que se haya ignorado normativas de construcción con consecuencias fatales. La policía también investiga a los responsables de la cadena de supermercados máxima que no habrían reaccionado a tiempo a las advertencias. El centro comercial se construyó hace solo dos años y estaba nominado para un premio de arquitectura.